La alerta de contaminación en el ambiente fue emitida por expertos que detectaron que la calidad del aire se encuentra en categoría muy mala y es considerada dañina para la salud, debido a un incendio en un basurero de grandes dimensiones ubicado cerca de la capital guatemalteca. Las labores para apagar el fuego continúan. Una de las plataformas ya fue Control App. Estamos todos con el interés de que el proceso se agilice y podamos concluir con este incendio lo antes posible. Como medida de prevención, por segundo día, las autoridades suspendieron actividades escolares en tres departamentos. Hasta que no sepamos el nivel de control y el nivel de emanaciones que hay en el vertedero, podamos realmente decir que ya es seguro para los niños el poder reanudar sus clases. Así como recomiendan evitar actividades al aire libre y protegerse. Lo que estamos recomendando es el uso de la mascarilla para la población en general, niños y adultos, para que evitemos problemas broncorrespiratorios. Mantén puertas y ventanas cerradas. Si tú o alguien de tu familia padece de afectaciones respiratorias, monitorea su estado de salud y de ser necesario acude a los servicios de atención médica. Este basurero recibe más de mil toneladas diarias de desechos sólidos provenientes de 33 municipios que están siendo afectados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.